Tú y yo Estrellas y sueños Quiero congelar este momento Mientras doy un paso más Y verte parado allí Todos mis sueños se han hecho realidad en ti Para siempre Toda mi vida te he esperado Miedo no tengas amor Te he amado por mil años Te amaré por mil años más Mi corazón late tan rápido Pero no temeré No voy a dejar que algo me quite Lo que está frente a mí Cada minuto nos ha traído hasta aquí Para siempre Toda mi vida te he esperado Miedo no tengas amor Te he amado por mil años Te amaré por mil años más Solo tuya yo seré para siempre El tiempo te ha traído a mí Te he amado por mil años Te amaré por mil años más 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 Solo tuya yo seré para siempre Solo tuya yo seré para siempre El tiempo te ha traído a mí Te he amado por mil años Te he amado por mil años Te amaré por mil años más Te amaré por mil años más